... Si la semana pasada veíamos cómo van a ser los coches del futuro, hoy en la pizarra de domingo vamos a ver quién gana y quién pierde si el coche autónomo inunda nuestras carreteras, domingo. Eso es. Y además yo creo que hay sectores, empresas, que ni se lo imaginan los cambios que puede tener este coche del futuro, ese coche autónomo, sobre sus negocios y sin embargo van a ser mucho más importantes de lo que nos creemos. La semana pasada veíamos esto, cómo iban a ser un carruaje sin caballo, ya decíamos que no, que igual que los coches actuales no son como este, que prácticamente es un carruaje al que le han quitado los caballos y el cochero. También veíamos cómo puede afectar a la vida en las ciudades, ese fin de los atascos, esos cambios que tenemos que hacer en nuestras calles, en los parkings, en las plazas de aparcamiento libres, el espacio que vamos a ganar en nuestras ciudades. Y la tercera pregunta que nos hacíamos es esta, ¿quién gana y quién pierde con el coche del futuro? Ganadores y perdedores. Y planteabas aquí un estanco. Pues ponía aquí, en realidad esto creo que es una gasolinera, una tienda de conveniencia en Estados Unidos, y lo planteaba porque la gente puede decir, ¿en qué le va a afectar el coche autónomo al tabaco? Pues bien, yo he leído estadísticas que dicen que más del 50% del tabaco que se vende en Estados Unidos se vende en este tipo de tiendas, que están asociadas directamente al coche. Con lo cual, si cambia nuestra forma de movernos... Si ya no hay que ir a echar gasolina, porque el coche ya viene con el depósito lleno... Exactamente. También cambia cómo consumimos este tipo de bienes, no solo el tabaco, patatas fritas, ese tipo de objetos o de bienes de consumo que compramos en una cantidad importante en tiendas asociadas al coche, de repente tienen que empezar a encontrar otras formas de llegar al consumidor. Estos son los perdedores, por lo menos uno de ellos. Este es uno de los perdedores, o eso es lo que dicen algunos de los gurús que están estudiando sobre esto, dicen que cuidado con este tipo de empresas que venden bienes muy asociados al consumo, digamos, pues eso, en gasolineras o al consumo asociado a cómo nos movemos. Pero vamos a ver qué hay más. ¿Quién gana y quién pierde? Pues por ejemplo, los agricultores. ¿Tú qué dirías, Beatriz? ¿Cómo crees que le puede afectar? Como me has puesto un perdedor antes, te diría que este es un ganador, pero por... Sí, sí, sí. Porque ya por intuición. Se intuye que los agricultores pueden ser ganadores y todos nosotros con ellos, porque se puede disparar la productividad agrícola. ¿Por qué? Pues entre las cosas, porque hay mucha gente que dice, oiga, igual que hay coches autónomos, el siguiente paso será que haya tractores autónomos. Aquí no hay nadie, en este. Es cierto que aquí no hay nadie, pero tractores autónomos o cosechadores autónomos. Entonces, ¿cómo se puede disparar la productividad del campo si empezamos a utilizar estas máquinas sin necesidad de que haya alguien o compartiéndolas? A lo mejor ya no necesita cada agricultor tener su tractor, sino entre 10 agricultores de campos cercanos pueden compartir la misma máquina que puede trabajar también de noche y entonces se puede disparar la productividad de nuestros campos. No necesita conductor, puede estar todo el día funcionando. Exactamente. Entonces, ahí es un sector que en principio diríamos no le va a afectar y sin embargo, la misma tecnología que sirve para los coches autónomos más o menos puede servir para que se dispare la productividad en este sector. Muy curioso, Domingo. Amazon, Movistar, Netflix, ¿aquí qué tenemos? HBO, la televisión. ¿Cómo crees que le va a afectar en los coches autónomos? Yo creo que bien, ¿no? Iremos viendo todas las series estas que tenemos pendientes mientras nos llevan. Exactamente. Ese tiempo que antes gastábamos mirando la carretera vamos a poder gastar. También, este es uno de los sectores que los expertos dicen que se puede ver más beneficiado. El sector del ocio, no solo estos, también libros, porque vamos a tener mucho más tiempo para nosotros. También para trabajar dentro del coche, cuidado, que esto es peligroso, que luego también nos dirán... Que hay obligaciones. Claro, nos llamarán en mitad, cuando estemos ahí en mitad de la serie o estamos mirando el paisaje de nuestro coche autónomo, nos llamarán y nos dirán no, conéctate porque nos podremos conectar. Claro, ya no puedes decir, oye, estoy conduciendo, te dejo. No, hay que atender la llamada. Hay que atender al jefe, exactamente. Pero bueno, la parte buena es que nosotros podremos viajar y disfrutar del ocio el tiempo que viajamos. Muy bien. ¿Y esto qué son? Tiendas, parece, ¿no? Pequeño comercio. El otro día lo veíamos. Yo creo que este va a ser uno de los sectores que más se va a beneficiar y que no son conscientes. Es decir, el coche autónomo nos va a permitir, ahora mismo muchas veces, porque vamos al centro comercial, por una cuestión pura de comodidad. Sí, llegar, aparcar... Aparcar y tenemos millones de tiendas. Sin embargo, a muchos nos gusta más otro tipo de pequeño comercio, más individualizado, pero que ahora no vamos muchas veces por pereza, por la dificultad de llegar al centro de las ciudades, etc. Entonces, bueno, aquí son unas pequeñas tiendas en Brasil que quizás no saben que el coche autónomo les dé una serie de ventajas respecto a los actuales grandes centros comerciales de las que ahora no disfrutan. Así que yo creo que también pueden incluirse en ganadores. Que le vayan dando una vuelta a esto. Sí. A ver, sobre los temas de predicción del futuro, con estos que hemos hecho y los que vamos a hacer, yo siempre digo, cuidado, yo no sé cómo va a ser el futuro. Yo simplemente aquí estoy poniendo cuáles son las tendencias que los expertos que están estudiando estos temas, que están con las tecnológicas, que están analizando cómo pueden cambiar nuestra vida, el coche autónomo, pues hacia dónde pueden ir. Sí, sí, estamos dando pistas aquí. Estamos dando pistas sobre cómo podría ser o quién debe tener cuidado y quién puede ver ahí una oportunidad para acogerla. Pues el pequeño comercio y nos vamos ahora. Esto es una gran ciudad. Esto es Broadway. Muy bien. Lo mismo, aquí vemos ir al teatro en Broadway. Está muy bien, pero vaya follón, vaya follón. Llegar hasta ahí. Llegar hasta ahí. Puede que haya mucha gente que a lo mejor, bueno, aquí estamos poniendo un caso muy extremo porque a todo el mundo le apetecirá ver estas grandes obras, pero a lo mejor en otras ciudades, acercarse al centro, a tomar copas, a un restaurante un martes, a ver una película, no nos gusta tanto. Y es que aparcar es que echa mucho para atrás. Es caro y muy pesado. Con coches autónomos, pues también nos dicen que esa forma de ocio, esos cambios en la forma de ocio nos van a ayudar a replantearnos nuestro ocio y que todos estos, los cines, los teatros, que además en los últimos años a lo mejor es un sector que ha sufrido bastante, que se pueden ver beneficiados de esas nuevas formas de movilidad. Muy bien, pasamos al ganador, perdedor, cámaras de vigilancia. Sí. Imagino que ganan también, ¿no? Estas también ganan, porque todos los coches van a ir equipados con unas cuantas cámaras. Con lo cual, esas cámaras, dos cosas. Uno, van a servir para que no nos choquemos, para que el coche sepa por dónde va ahí, pero también va a poder tener implicaciones en temas de seguridad, en muchas otras cuestiones. Con lo cual, otros ganadores, las cámaras de seguridad. Muy bien. Camiones. Los camiones, los camioneros. Aquí, ¿qué pasa, Domingo? ¿Tú cómo lo ves? Los taxistas, los conductores de Uber. Pues creo que van a tener que dedicarse a otra cosa, o no sé si... Sí, más de dos millones de... Con tanto esfuerzo como ahora. Sí, más de dos millones de camioneros, leía yo el otro día que hay en Estados Unidos. Es un problema. Es mucha gente, son camioneros, taxistas, los conductores de Uber. Es decir, ahora los taxistas se enfrentan a los de Uber. Dentro de diez años, a lo mejor son aliados en contra de los coches autónomos. Cuidado, toda esa gente que se dedica a transportar, a llevar, en general, en sentido amplio, ¿no? Desde llevar mercancías, transporte de personas... Cuando el camión lo haga solo... Claro, da la sensación de que ahí va a haber claramente una reducción en la mano de obra necesaria y que van a tener que reubicarse en otros sectores. Aquí claramente vemos algunos de los perdedores. Esto se intuye más. Cuando vemos perdedores, pues los camioneros, los taxistas, llevamos años hablándolo. Sí, sí. Y ha habido pruebas en España de camiones autónomos. Sí, pero yo lo que diría es que va a ser más rápido. Yo el otro día leía una estadística y tenía todo el sentido del mundo que en diez años el 25% de los kilómetros recorridos en Estados Unidos van a ser por vehículos autónomos. El 25% en diez años. Es muy poco tiempo. No sé si va a tener razón esta estadística, pero a mí no me parece una locura. Con lo cual, más que el peligro, y yo creo que la gente sí que ve el peligro, quizás lo que no se percibe es la inmediatez. Pues yo creo que rápidamente va a empezar a haber problemas para muchos de estos sectores y vamos a tener que reubicar a estas personas. Tenemos que intentar como sociedad crear nuevas oportunidades. Muy bien, Domingo. Y ahora aquí una grúa. Unas grúas, unas casas, la construcción. Este es otro de los sectores que todo el mundo dice que puede ser uno de los ganadores. Las nuevas formas de movilidad harán que podamos tener casas y podamos tener tanto primera como segunda vivienda en lugares que ahora mismo no nos lo planteamos. Y probablemente con otro formato. Probablemente estas casas que vemos aquí, estos pisos clásicos en España, dejen de tener tanto sentido cuando nos podamos mover con más facilidad en nuestro día a día. Y vamos, sin plazas de aparcamiento aquí también. También, sin plazas de aparcamiento, más barato. Y probablemente, ya digo, primeras y segundas viviendas se puede revitalizar el mercado porque una de las razones por las que la gente que vive en ciudad no tiene segunda vivienda, ¿cuál es? Pues simplemente el desplazarse, ese fin de semana, esas tres horas casi de salida de Madrid y esas tres horas casi que te tienes que tirar de vuelta para hacer 50 kilómetros. Pues bueno, si eso cambia, si empieza a ser más fácil entrar y salir de las ciudades y movernos entre, digamos, esas primeras y segundas residencias, también se puede ver revitalizado. Para los madrileños era una buena noticia. Aquí hablo un poco como madrileño, pero yo creo que para mucha gente que vive en grandes ciudades puede ser un cambio sustancial en sus vidas. Muy bien. ¿Y qué pasamos las gasolineras? Antes hemos hablado del tabaco, pues yo creo que aquí va un poco por la misma vía, ¿no? Sí, sí, clarísimo. 150.000 gasolineras hay en Estados Unidos, en España también tenemos unos cuantos miles, pues probablemente aquí vamos a ver un cambio sustancial en cómo organizamos nuestras vidas, un sector que claramente tiene que cambiar y que probablemente casi desaparezca porque si además los coches autónomos empiezan a no ser reparticulares, como hemos hablado estos días, sino que son flotas de empresas, esas empresas ya van a tener probablemente en sus instalaciones dónde recargarlos y cómo hacerlo. No van a necesitar ir ni a gasolineras ni a electrolineras de coches eléctricos. Entonces por aquí puede cambiar bastante. Es que nos planteamos si el coche autónomo será eléctrico, utilizado combustible, hidrógeno, eso puede haber muchos formatos, pero que no van a necesitar esos coches acudir al tipo de gasolinera que nosotros tenemos cada 20 kilómetros en la autovía una gasolinera, estos coches ya van a saber cuánta carga les queda, dónde tienen los puntos, cómo tienen que ir a recargar, va a cambiar por completo. Yo ya no sé si va a haber más o menos puestos, pero que no van a ser como los actuales, eso seguro, 100%. Muy bien. Y pasamos hoteles. Hoteles. ¿Cómo va a afectar? La gente puede decir. Yo aquí he leído dos ideas diferentes. La gente que sabe apunta en dos direcciones. Primera dirección. Los hoteles se van a ver beneficiados porque lo que estamos hablando, los coches autónomos lo que van a hacer es que viajemos con mucha más comodidad y que nos apetezca más viajar. Sí. Esa sería la parte de los ganadores. Parte buena. La parte mala. Hay quien dice que una de las ventajas de esos coches autónomos es que nos van a permitir aprovechar nuestro tiempo. ¿Y cuál es nuestro tiempo que más queremos aprovechar cuando viajamos? El que dormimos. Entonces hay gente que empieza a decir que esos coches nos permitirán dormir dentro del coche, que a lo mejor en vez de un hotel lo único que necesitamos es un lugar donde descansar, darnos una ducha, recuperarnos. Serán hoteles sobre ruedas, los coches autónomos. Sí. Esa es una visión un poco futurista. Puede que la gente no se lo acabe de creer, pero hay gente que dice que cuidado, que para mucha gente cuando viaja el aprovechamiento del tiempo y del dinero es fundamental y que poder viajar entre, por ejemplo, si tú estás haciendo un tour por Europa, poder viajar de noche, dormir en tu coche, el ahorro que tiene de tiempo y de dinero es muy importante y que eso puede afectar a muchas de las cadenas hoteleras o los mismos viajantes de comercio que ahora mismo tienen que parar y que eso les supone un problema porque a lo mejor tienen que parar aquí y su siguiente cliente está a 500 kilómetros. Si pueden aprovechar y hacer esos 500 kilómetros durmiendo, eso puede tener muchas ventajas. Con lo cual, yo es uno de los sectores que más veo que tiene pros y contras, pero yo creo que al final que pueden salir hasta perdiendo. Pues es una idea, sí, es una idea curiosa. Es una idea curiosa. Ahí la dejamos, sobre la mesa, no decimos que vaya a pasar, que no se nos echen encima. Estos son los gurús, los expertos del tema, los que están ahí elucubrando cómo puede afectar y fíjate, yo me veo una sorpresa, pero es verdad que tiene sentido que los coches autónomos también puedan llegar a afectar hasta a los hoteles. ¿Y qué tenemos aquí? Un gran centro comercial. Los centros comerciales. Esta es la otra cara de la moneda que veíamos antes del pequeño comercio. Muchas de las ventajas de estos grandes centros comerciales las pierden con los coches autónomos. Claro, la comodidad y la... La comodidad del aparcamiento. Estos centros están hechos alrededor de un parking en realidad y lo que hacen es decirte que tienes muchas tiendas a cinco minutos andando de tu coche. En el momento en que eso no sea tan prioritario, puede que muchos de estos centros, que son la gran innovación de los últimos 50 años en tema comercial, pues empiecen a ver peligrar su modelo de negocio. Tendrán que hacer algo para traernos allí. Sí. Aquí sí que lo veo más claro. Y ahora el metro, lo que hablábamos, el transporte público. El transporte público. ¿Va a seguir habiendo transporte público? Yo ya he leído varios artículos que dicen que no. Yo no sé si va a desaparecer por completo, pero va a tener que cambiar. Evidentemente, porque va a ser mucho más cómodo y sobre todo mucho más barato que nos lleven de casa al trabajo todos los días. Si empieza a funcionar, está claro. Claro. Entonces, hemos hecho grandes infraestructuras, nos hemos gastado mucho dinero y hemos acomodado nuestras vidas en gran parte, sobre todo en las ciudades, al transporte público y esto puede cambiar por completo. Tener una boca de metro en casa ahora mismo es un privilegio. Exactamente. Puede convertirse en... Sí, puede convertirse en una... Bueno, en una reliquia del pasado. No sabemos cómo afectará. Como las cabinas telefónicas, madre mía. Este es otro de los temas sobre los que más discusión hay. ¿Cómo afectar el coche autónomo al transporte público? Hay gente que dice que incluso le puede beneficiar porque lo que hagan los coches sea llevarnos a los nodos de transporte público y desde ahí todos juntos en metro porque es más rápido. Yo creo que no. Sinceramente, yo creo que los coches autónomos el siguiente paso que va a haber, el otro día hablábamos, de un Uber Bus. Es decir, que ya no es que te recoja Uber sino que te recoja un minibus que ha hecho más o menos una ruta y que tú le dices con la aplicación hacia dónde voy yo, el autobús que pasa por allí te recoge y te lleva hasta a un precio muy moderado. Entonces, yo también creo que va a haber cambios muy importantes en cómo nos vamos a ver en las ciudades. El metro tiene muchos fans. Tiene muchos fans, sí. A mí me gusta más la MT que el metro pero sí, el metro tiene muchos fans. Y por último, veíamos el metro de San Cristóbal y aquí tenemos a Cristóbal Montoro. Lo ha asilado muy bien con Montoro. Hacienda siempre gana. Hacienda siempre gana pero mucho cuidado para el señor Montoro. Leía, por ejemplo, que el 5% de los ingresos en el Reino Unido de impuestos vienen a través de las gasolinas y eso es solo impuestos a los carburantes. Imagínate impuestos de circulación, matriculación. Hay un porcentaje muy alto, no te digo que sea el 50%, pero depende de cada país, pero un porcentaje relativamente alto de los impuestos, de los ingresos públicos dependen de cómo nos movemos. Entonces, si quitamos ese tipo de coches, el señor Montoro va a tener que idear o su sucesor... Se inventa otro. Estoy convencido que se inventará otro. Sí, sí, sí. Este yo creo que va a ser ganador porque es seguro que se inventa algo. Una tienda tiene mucha creatividad. Creatividad para cobrarnos seguro. Así que, tienen un problema porque yo creo que por ahí pueden ver reducidos sus ingresos y una oportunidad que es imaginar cómo cobrarnos en el futuro, qué excusa inventarse para que un coche autónomo que no es nuestro, que no contamina porque es eléctrico, qué inventarse para cobrarnos también así. Algo harán. Algo harán. De eso estoy convencido. Y ya, con Montoro nos despedimos. Con Montoro, que seguro que siempre gana, con eso nos despedimos y le dejamos a la gente todas estas ideas sobre los coches del futuro que, como decíamos, muchas preguntas que no nos hacemos y que cuando las empezamos a ver dicen, oye, pues esto puede llegar a ser interesante. ¿Cómo va a cambiar nuestras vidas? ¿Cómo serán nuestras vidas dentro de 25 o 30 años? Yo creo que este invento del coche autónomo, más allá de las bromas, va a ser uno de los que más va a cambiar la forma en la que vivimos nuestro día a día. Así que, bueno, pues... Con estas pistas nos despedimos. Y que la gente lo vaya... Bueno, pues vaya imaginando cómo podría llegar a ser. Gracias, Domingo. Gracias. Gracias.